Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar sobre la Superliga Claro Internacional Para ello tenemos a María Mercedes Morales, analista de comunicación Claro Nicaragua Y Alan Malespin, el de redes de zona deportiva, pues ellos nos van a hablar un poco sobre este torneo Buenos Días, comentenos un poco cuándo inicia Buenos Días, súper contentos porque regresó la Superliga Claro Internacional este año Trayendo grandes novedades para todos esos niños y niñas amantes del fútbol Por supuesto, Claro Nicaragua siempre en pro de fomentar el deporte nacional Y trayendo todos esos talentos porque no hay que esperar a ser grandes para ser grandes Con la Superliga Claro, todos nuestros niños y niñas van a tener esa oportunidad de jugar ese deporte Que tanto aman, que tanto apasiona Por supuesto en las canchas de zona deportiva El único requisito es que tengan las edades entre 11 y 12 años Niñas y niños pueden participar en este torneo Van a ser 40 equipos de niñas y 40 equipos de niños En esta Superliga Claro y por supuesto vamos a traer grandes sorpresas Porque el ganador y ganadoras de Nicaragua van a ir a representarnos a El Salvador En la Superliga Claro Internacional Así que estamos más que contentos con esta gran noticia ¿Ahorita cómo avanzan con las inscripciones? Bueno, pues al momento tenemos más de 100 equipos inscritos En el sitio web de Superliga Claro Nosotros con Claro estamos tratando de coordinar todo Y nos están mandando toda la información y hay más de 100 equipos inscritos Pero hay un límite, ¿verdad? Hay 40 equipos para niñas y 40 equipos para niños Los primeros 40 que nos lleven la información que se está pidiendo Son los que van a ser inscritos La información es llevar la partida de nacimiento original de cada niño El permiso de autorización muy importante De cada padre que autoriza que su niño va a ser parte Y que ellos están totalmente de acuerdo de estar en esta actividad, ¿verdad? Y la ficha colectiva impresa Todos estos documentos te los da el sistema, ¿verdad? De Superliga Y por ende usted viene, llena todos los requisitos en el sitio web Y luego le da a imprimir o guardar Y esos documentos nosotros en Zona Deportiva Galería Los estamos recibiendo Ahora, en este caso, pues ya sean los requisitos Hasta el momento, digamos, en el caso de la participación de las niñas, ¿cómo van? Bueno, pues estamos tratando de usar todos los medios Todos los medios que se requieren Buscando colegios Hablando con personal de Federación de Fútbol de Nicaragua FENIFU Los entrenadores de selecciones femeninas Que ellos son los que trabajan más cerca con el fútbol femenino aquí en Nicaragua Para poder tener a todas esas niñas participando en el torneo de Superliga Claro Internacional Ahora, en el caso, digamos, de los equipos Cuando ya comiencen, digamos, la participación ¿A partir de qué fecha ya una vez conformados los equipos? Bueno, pues nosotros vamos a tener un congresivo técnico Les vamos a estar avisando la fecha a todos los equipos ya inscritos Y tenemos programado con Claro Nicaragua Que vamos a estar empezando en la primera semana de septiembre Ahora, en el caso, digamos, también para Claro Esa expectativa que hay, tomando en cuenta que, pues ya decían El ganador, pues, va a ir a participar ¿A qué país decían? Va a ir a El Salvador a representar a Nicaragua Y estamos muy contentos porque en la primera experiencia Donde Nicaragua participó en la Superliga Internacional Obtuvimos, fuimos subcampeones a nivel centroamericano Y muy contentos con los niños Los niños disfrutan la experiencia de conocer otro país De conocer otros niños De conocer, lo llevan también, el paquete incluye Conocer ciertos lugares turísticos Acompañados de esos niños Entonces, es una experiencia que los niños y las niñas Van a poder disfrutar y van a poder vivir al máximo Y la verdad, más allá de eso Es jugar con el corazón Jugar lo que les apasiona Y eso es lo que busca Claro Nicaragua Que a los niños les apasione Fomentarlo desde muy pequeños en el deporte Porque ellos son el futuro de nuestras selecciones nacionales Tanto en masculino como en femenino Entonces, la invitación está más que abierta Tienen hasta el 6 de septiembre Para inscribirse en el sitio web Superligaclaro.com Ahí ustedes llenan los datos Descargan las fichas de inscripción Que luego tienen que llevar a zona deportiva Para hacer oficial la inscripción En el congresivo técnico Nosotros les damos mayor información Cuando iniciamos la final Tiene que ser en la primera semana de noviembre Porque en la última semana de noviembre Se viaja a El Salvador A disputar la Superliga Claro Internacional Entonces, corren ya a inscribir a su equipo A sus amiguitos de la cuadra A sus amigos del colegio Para que participen con nosotros en este gran torneo En el congresivo también se hace entrega de sus uniformes Que es algo súper importante Porque ellos no incurren en gastos de uniformes Se les entrega su chorcito, su camisita Corremos con todo el tema de las alquileres de cancha El tema del arbitraje También es algo que está cubierto Dentro de todos los costos de la Superliga Claro Entonces, usted no se preocupe Usted solo lleva su pasión, su talento Y sus ganas de jugar Y, por supuesto, de ser grandes promesas Grandes futuros de nuestra selección nacional Por supuesto, a todos esos niños y niñas Que se pueden inscribir con nosotros Ahora, ¿cómo ha sido, digamos, la experiencia Para, claro, pues, realizar estos eventos? Me imagino que ya tienen años de llevarlo a cabo Esta es la tercera edición de la Superliga Claro Acá en Nicaragua el año pasado Tuvimos la segunda edición Fue un evento espectacular 800 niños en la zona deportiva En aquella inauguración que tuvimos de lujo Que, por supuesto, nos acompañaron Ver a los papás animando Llevándole barra a los hermanos Los tíos Toda la familia Es un evento súper familiar también Ver a niños de distintos departamentos Porque no son niños de acá de Managua Ver a niños de la zona norte Ver a niños de las regiones autónomas de nuestro país A niños del sur Es un evento, la verdad, a mí me llena muchísimo de emoción De ver esa pasión que tienen nuestros niños y niñas Por el deporte, por el fútbol principalmente El año pasado fue un año mundialista Entonces estábamos viviendo aquella fiebre del fútbol Y fue espectacular ver a 800 niños reunidos Con una sola misión, con un solo objetivo Y con un solo sueño Ganar la Superliga Claro en Nicaragua Tal vez Alan nos comenta también un poco Cómo van a ser, digamos, los encuentros Ya una vez iniciado la Superliga Bueno, pues los encuentros van a ser los fines de semana Sea sábado o sea domingo Nosotros estamos programando un calendario de juego También lo vamos a dividir en grupos Son un montón de niños Y nosotros como zona deportiva Pues tenemos la experiencia del año pasado Para tratar de hacerlo mejor este año, verdad Para que todos los niños disfruten Para que toda la familia se divierta Y sean parte de un evento espectacular Porque lo importante, como decía María Mercé Es jugar con el corazón de los niños Que los niños vivan ese momento Y que sea inolvidable para ellos Esos recuerdos se los llevan hasta que sean adultos Y ellos van a recordar que Claro en Nicaragua Y nosotros como zona deportiva Organizamos un evento donde ellos fueron parte Y que es inolvidable para su vida Ahora, me imagino que hay premios Tanto para los equipos ganadores Como para los niños que sobresalen en este torneo Así es, tenemos grandes premios por supuesto Su trofeo, sus medallas Tenemos también regalías Y el viaje a El Salvador Que yo creo que no hay mayor regalo Que las experiencias que nos podemos llevar En el día a día Y el viaje a El Salvador es ese regalo Ese premio que se van a llevar Nuestros niños campeones de la Superliga Claro en Nicaragua A partir de qué edad Recordando para los padres de familia Que tal vez están interesados En ser parte de que sus hijos participen en esta liga Son niños y niñas de 11 a 12 años de edad Por los que pueden participar en la Superliga Claro Les recordamos, son 40 equipos de niñas Y 40 equipos de niños Los que están, lo que las inscripciones Pues nos van a permitir este año Y por supuesto el campeón Y las campeonas de la Superliga Claro en Nicaragua Nos van a representar en El Salvador Que estoy segura que este año Nos traemos ese torneo para acá ¿Es primera vez digamos Que participan en este torneo Las niñas? ¿O el año pasado también? No, es la primera vez El año pasado tuvimos únicamente Participación de niños Por eso este año Una de las novedades que tenemos Dentro de la Superliga Claro Que es la participación de niñas Va a ser un encuentro maravilloso A nivel centroamericano Un montón de niños reunidos También en El Salvador Y que todas las niñas y niños Se lleven esa bonita experiencia Es la primera vez Y estamos más que contentos con eso También Me imagino que también para las personas Hay algunas redes sociales Por lo cual pueden seguir Pues el desarrollo de este torneo Me imagino que también van a haber promociones Así es Bueno Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Como Claro Nicaragua Y por supuesto también En las redes sociales de Zona Deportiva Ahí encuentran mayor información O si usted requiere alguna consulta Nosotros estamos para atenderles Y les recordamos el link de inscripción Es superligaclaro.com Ahí seleccionan Nicaragua Y llenan la información correspondiente ¿Los padres de familia Pueden llegar con toda su familia A apoyar a su hijo Al que esté participando? Por supuesto que sí Zona Deportiva cuenta con instalaciones Requeridas Para que sus niños y sus familiares Puedan ser parte Puede llegar la mamá El papá El tío El primo El abuelo El que quiera Nosotros en Zona Deportiva Le recibimos Y pueden ser parte De esta bonita experiencia Recuérdenos Específicamente Los requisitos Que ellos tienen que cumplir Bueno pues Una vez ya inscritos En el sitio web De Superliga Nos llevan La ficha colectiva Que te da la opción El sitio de imprimirla El permiso de autorización De los padres Y también La partida De nacimiento Original Ahora en el caso Digamos pues De la inscripción Cuando ya tienen que llegar Personalmente Tienen que ser el padre ¿Así es? No Puede ser el director técnico Del equipo Responsable del equipo Lleva la ficha colectiva Y nosotros pues Recepcionamos los documentos Bueno Muchísimas gracias A ustedes Nosotros nos vamos Hacia una pausa comercial No le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Con Punto Ni Nicaragua 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 ¡Gracias!